Música Música Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you Música Happy Birthday pa Dali habis Ok Habis naman ha Ha Sige sige Happy Birthday Música Wala Dali 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 The Dali 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 La gente está en el camino. ¿Qué? Mira, aquí está la otra. Parece que yo estoy en el camino. En el camino. Gracias por ver el hijo. ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido!